He acabado mi respeto Lo sé, siempre tuve mi talento También, sufrí hacer muy bien las cosas Tal vez, era el hambre que le íbamos a hacer Como ya se ve en mi historia Lo sé, que ya estuve en todos lados También, y que ahora soy más caro que ayer Esa mucha cosa dice que Tengo bonito, se miran los cerros cuando voy a mi ranchito El grifleno me despegó, a mí me gusta cortito Ya sé, ya pido el empeino y estoy listo pa' accionar Conocen al de la noria que ya tiene mucha historia Y yo que les puedo contar Como olvidar esos tiempos de ayer Por allá por los ochenta inicié A moverme con la mota y logré Lo que ni mis propios sueños miré Ya me llegó la noticia De que me dobletearon el precio Y que no me quitaran el sueño Yo sé, que ya nunca me volverá A ver Qué bonito se miran los cerros cuando voy a mi ranchito El grifleno me despegó Y muchachos son mansitos Pero que uno quito bueno Y no dan paso pa' atrás O hace grande las historias Que el gran jefe de la noria Siempre se dio a respetar Abacacíceme que fue yo con Pésrero Abacacíceme que fue yo con Pésrero